Música Música Yo quiero ser el que te lleve de la mano Por el camino que anda a los enamorados Y que no sientas mi calor cuando bailamos Y que mi corazón me rinde que te amo Yo quiero ser el que te lleve de la mano Para que cambies mis inviernos por malos Y que me seguiré a mi vida en tu vida Déjame aparte y no te sueñes de mi vida ¿Y dónde está ese grito? ¡Oye, monito! ¡Necesito bailar conmigo, chiquitita! ¡Oye, monito! ¡Oye, monito! Yo quiero ser el que te lleve de la mano Por el camino que anda a los enamorados Y que tú sientas mi calor cuando bailamos Y que mi corazón me rinde ¡Oye, monito! ¡Oye, monito! Yo quiero ser el que te lleve de la mano Para que cambies mis inviernos por malos Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano Y que mi corazón me rinde que te lleve de la mano